y buenas tardes a todos y Dios le bendiga a cada uno nos quedan perdone es Nélida bienvenido a Nélida a Ángel y a Doris nos quedan dos semanas en este año y el año en este caso cuadra exactamente con con el domingo en dos semanas que vamos a terminar entonces los libros de profetas menores que estamos leyendo ahora y el libro de Apocalipsis en dos semanas más si Dios permite el año que viene vamos a estudiar más profundamente un solo libro de la Biblia que será el libro de Isaías así que hoy estamos en Oseas la última parte Joel el libro completo Amos el libro completo y Apocalipsis capítulo 1 hasta capítulo 7 todos los libros proféticos tres del Antiguo Testamento uno del Nuevo Testamento y el primero que va a hablar hoy es Francisco adelante Oseas ok déjame buscarlo un momentito Oseas 7 1 que dice ¿qué comentario tiene de esto? quería saber que estará hablando que todos estamos viviendo Isaías por los pecados de atapto matando a los 70 hijos pues ahora parece que dos personas que vinieron para visitarlo matando a Esa vez a los dos reyes de Isaías y la universidad eliminar la adoración de Parán pero cuando dice que destruyó la identidad de Israel y también que el mismo todavía adoraba a Parán ok todo eso son buenos ejemplos de lo que se está hablando aquí ejemplos muy específicos gracias por eso pero no se limita a esos pecados verdad esos pecados son una buena es una de las partes peores verdad de su historia y no hay duda de que está incluido en lo que Dios está hablando aquí y si cuando dice yo quería curar a Israel pues con Jehu si quería curar a Israel pero no fue el único momento verdad porque él envió varios profetas a ellos durante diferentes tiempos y trató durante cientos de años de curar a Israel ahora aquí se está hablando de tres naciones diferentes Israel Israel y Samaria Dime Francisco Israel es el nombre para el reino de norte es el principal Israel es el pueblo y Samaria es el capital ok Israel es lo que llamamos el reino del norte normalmente el reino completo en el sur como llamamos el reino del sur Judá Israel en el norte que originalmente eran más o menos diez tribus y dos tribus y en el sur dos tribus que a veces contamos con Judá definitivamente a veces Benjamín que está en la frontera también Simeón y Levi se puede decir que hasta cuatro quizás en el sur en diferentes tiempos pero cuando se escoge el nombre de una tribu para definir al sur usamos el nombre de Judá aunque era más de Judá cuando escogemos el nombre de una tribu en el norte es Efraín Efraín el segundo hijo de José que cogió la primogenitura de José cuando Israel le dio la doble porción a José así es que hay algo aquí debe ser yo no it's trying to update my computer ok y entonces Samaria como dice Francisco es la capital del norte luego llegó a la ciudad de Samaria luego llegó a ser el nombre de la región completa entre el norte y el sur con los samaritanos después de que fue llevado en cautiverio Israel pues una mezcla de personas que los asirios enviaron gente allá que no conocían a Dios se mezclaron con los judíos allá y su religión y se formó lo que se conoce como los samaritanos en los días de Jesús y antes de eso hasta en Esdras y Nemia se menciona a los samaritanos pero Samaria en este caso es la capital del reino del norte principalmente como dice Francisco en los tiempos de Omri el padre de Acab es cuando comenzó a usar Samaria como capital del reino del norte muy bien gracias Francisco quien quiere ser el próximo para compartir algo de la lectura que libro o seas o seas uno no hay problema que sea la semana pasada siempre bienvenido no hay problema no hay problema sigue capítulo 1 ¿cuál versículo? perdone 9 y 10 porque nosotros no son un pueblo ni Dios seré como Dios todo seré en un de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede vivir y en el lugar en donde fue dicho vosotros no son por lo mío que será dicho soy hijo de Dios y que se congregarán y se congregarán los hijos de Israel y se encontrarán un solo jefe y se encontrarán de la tierra porque el día viene de Dios y se encontrarán el solo jefe fue ayer el solo jefe tiene que ser Jesús ¿verdad? una profecía acerca del tiempo venidero cuando Dios iba a bendecir a Israel espiritual con la llegada del Mesías y la palabra antes decía lo a mí no es mi pueblo ahora a mí porque es mi pueblo el pueblo de Dios va a ser el pueblo la iglesia el evangelio se predica a judío primeramente después a griego y esto es una una profecía de los tiempos mesiánicos el tiempo de Jesús muy bien gracias por eso otra persona quiere compartir algo de su lectura de esta semana pasada adelante ángel algo que que pasa muy a menudo en estos tiempos y y no nos extraña porque la gente viendo las cosas que aparecen en la biblia viendo las cosas tan claras como están pero sin embargo buscamos otras cosas y es lo que vemos en Joel 2 ya la misma biblia en hechos Pedro mismo dice lo que pasó ese día cuando el día del Pentecostés y sin embargo no es una sorpresa para nosotros que si usted busca información en línea en internet usted va a escuchar todavía gente esperando que esa profecía se cumpla cuando ya Pedro dice que se cumplió en ese momento la profecía de Joel cuando dice ajá y incluso también en Isaías creo que se hace una una tengo algo de Isaías sobre eso 44 3 que dice porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tu descendiente dice en en Isaías 44 3 pero como la gente todavía sigue David esperando el cumplimiento de una profecía que la misma Biblia te dice que ya ya pasó y y gente diciendo tú ves que los niños van a tener sueños que los viejos que los estos que los otros o sea no sé esa confusión que tenemos es muy con cosas claras pues cuando la Biblia te dice esto es así creo yo que ya es así sí y una de las reglas más importantes cuando queremos interpretar la Biblia especialmente la profecía es permitir que la misma Biblia nos dé la interpretación si la Biblia nos da interpretación no debemos darle otra interpretación adicional por ejemplo Cristo dice si si quieres recibirlo Juan el Bautista era el Elías que había de venir también vemos en las parábolas por ejemplo de la del sembrador Cristo mismo da la interpretación de qué significa cada parte y aquí recuerden que en este día de Pentecostés estaban hechos capítulos 2 pues los apóstoles estaban en el aposento alto hubo un sonido como un viento recio que llenaba la casa había lenguas como de fuego encima de su cabeza hablaron en diferentes idiomas y la gente escucharon el sonido como de un viento recio que llenaba la casa y se juntó una multitud sabemos que eran más de 3.000 personas yo me imagino que no cabían en la casa sino que ellos salieron quizás a un balcón o algo para entonces hablar con la gente algunos escuchando diferentes idiomas pues se maravillaban de que hablaban en su idioma las maravillas de Dios otros quizás los que estaban más lejos o que no entendían ninguno de los idiomas decían que están borrachos y Pedro dice estos no están borrachos como ustedes suponen pues apenas es la hora tercera la hora tercera es las nueve de la mañana el día comienza a las seis de la mañana la hora la tercera hora sería las nueve sino que esto es esto es lo que fue dicho por medio de profeta Joel eso es lo que está diciendo ángel verdad que Pedro dice claramente lo que veía en ese día era el cumplimiento de esta profecía claro no necesariamente todo tiene que cumplirse en ese día específico pero por lo menos el comienzo del cumplimiento es en ese día y entonces estos estos acontecimientos muchas personas el movimiento vamos a decir este carismático que eran no solamente de las iglesias pentecostales sino también de la iglesia católica y otras iglesias pues se usaban esta escritura para decir se fija que va a haber un nuevo derramamiento del espíritu en los últimos días y como estamos en los últimos días por eso mucha gente está hablando en lenguas mucha gente está profetizando etcétera hay dos o tres problemas por no decir diez problemas con esa interpretación el primer problema es que la biblia dice que lo que pasó en pentecostés hace dos mil años es el cumplimiento el segundo problema el segundo problema que hoy en día aunque dicen que profetizan aunque dicen que y sueñan y quien no tiene sueños yo sueño toda la noche pero no me atrevo ni a a decir lo que soñé porque es una mezcla de muchas cosas a veces cosas buenas a veces cosas malas pero no son cosas que que debemos prestar atención pero como todo el mundo muchas personas sueñan pues creen que están soñando algo un mensaje de Dios y dicen mira esto lo que está pasando o sea en verdad no están recibiendo mensajes de Dios no están profetizando no están hablando en lenguas ese segundo problema con esa interpretación que a pesar de que tratan de imitar estas cosas en verdad no lo están haciendo no están hablando en idiomas dicen que están hablando en lenguas angélicas pero mal citando 1 Corintios 13 y que en la Biblia que idioma hablan los ángeles el idioma de la gente cuando el ángel apareció a María ella nos dijo espera un momento déjame buscar mi diccionario de para convertir y vamos a dar Google Translate para cambiar el idioma del ángel al hebreo o arameo no esa hablaba en el idioma de la gente y claro quien sabe que idioma hablan en el cielo pero 1 Corintios 13 no está diciendo que es bueno hablar en porque en capítulo 14 el próximo capítulo dice ningún porque dice eso no tiene traducción son cosas que no se pueden decir pero dice si ya no hay intérprete en la congregación capítulo 14 que se queden callados y también dice que ningún idioma carece de significado ni una trompeta cuando se toca trompeta en el ejército hasta el sonido de la trompeta tiene un significado y cada sonido cada idioma tiene significado así que tiene que haber interpretación así que malcitando estas cosas en verdad no están ni siquiera haciendo lo que ellos reclaman hacer en este movimiento carismático ahora sí vemos en el libro de los hechos hay ejemplos de hijas profetizando en el libro de los hechos hijas profetizando quiénes las hijas de Felipe tenía cuatro hijas que profetizaban o sea que esta profecía comienza a cumplirse en el día de Pentecostés sabemos que a través de la primera parte de la iglesia existían los dones espirituales pero el punto más importante de la profecía todo esto es como señales para probar a la gente que el mensaje que predicaban Pedro los apóstoles era un mensaje de Dios y el punto más importante es al final sucederá 21 que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo y volviendo otra vez a Joel capítulo 2 la cita sigue que Pedro por lo menos cuando Lucas escribe como sabemos que el mensaje de Pedro fue mucho más largo de lo que se habla en Hechos 2 como sabemos que no registra todo lo que dijo que es un resumen porque dice con muchas otras palabras testificaba y tratando de convencerlo o sea que el mensaje fue largo lo leemos en 5 minutos pero fue un mensaje más largo ese resumen pero si seguimos en Joel capítulo 2 él terminó a mitad del versículo 32 todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo porque que en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación donde estaba Pedro y los apóstoles cuando predicaron por primera vez y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos donde estaban en Jerusalén otra confirmación que esta profecía tiene que ver con aquel entonces y no con nuestros días el movimiento vamos a decir carismático no moderno no comenzó en Jerusalén y la salvación ya había salido de Jerusalén y la salvación dice en el mismo capítulo 12 hechos no dice que ustedes también pueden tener estas señales sino que dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesús para perdón de pecados y recibir ese don del Espíritu Santo porque para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos ahí estamos nosotros y mi computadora me está engañando posiblemente tú vas a tener tú vas a tener que hacerlo escritura pero vamos a ver hasta ahora está ahí pegado pero no sé qué está pasando en mi pantalla bien adelante ahora veo Nélida tiene la mano arriba adelante Nélida perdone que no estoy viendo bien en mi computadora lo que está pasando buenos días hermano buenos días en el libro de Amos hay alguna algo que todavía no se haya cumplido en el libro de Amos Joel o o seas o ya todo se cumplió bueno vamos a decir que la gran parte de la profecía del Antiguo Testamento se han cumplido pero no necesariamente todo porque algunos tienen vamos a decir referencia al al futuro en el del juicio final aunque la gran parte para decir que definitivamente no hay nada futuro si podemos decir que hay algo presente o sea que el hecho de que todo que le invoque en nombre del Señor será salvo se aplica hasta el día de hoy aunque la profecía se cumplió en aquel entonces pero la promesa dice Pedro la promesa de salvación no la promesa de tener dones del Espíritu Santo sino la promesa de salvación es para todos mi computadora se trancó no sé si se puede poner a a hechos y ni puedo salir de aquí perdone que tengo problema aquí con esta máquina ok danos un segundito que voy a salir de esta computadora can you can you take it over ok acts 2 42 hechos dos maybe before that try it start in 38 you have a problem there too sharing but it's not me either you have to force are you the host yeah i want to stop sharing the other one i don't know what's happening yeah my computer is actually rebooting there we go right should be over every one in the Jesus for perdone the pecados and verse 39 because the promise is for you for your children for all that are far for tant as the Lord our Lord call so that that part of the book of Joel to answer the question still is in vigor that he says that part of the extended en el futuro no está diciendo que el bautismo con el espíritu santo se extiende pero si claramente la salvación para todo que invoque en nombre del señor y sabemos según lo que cuenta más adelante en hechos de que ananías le dice a pablo porque te detienes levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre lo cual implica que el bautismo el arrepentimiento es parte de invocar el nombre señor invocar el nombre no solamente decir señor estoy aquí sálvame hay más envuelto incluyendo el arrepentimiento incluyendo el bautismo también según romanos confesar con la boca etc muy bien para ser más específico nélida tendría que estudiar con más calma para ver si hay algo más que no se ha cumplido pero sí diría que la gran parte de las profecías del antiguo desemento se han cumplido o es la continuación del tiempo que se hablaba del evangelio el tiempo del nuevo pacto por ejemplo jeremías 31 habla del nuevo pacto que entró en vigor ya es pasado en ese sentido pero es presente también porque el nuevo pacto todavía está en vigor y hay algunas referencias también a la segunda venida el juicio final en algunos libros pero no sé decirte ahora mismo si hay algo específico en estos libros que aplica a eso ¿Querés decir algo más Nélida? ¿O eso era? No eso era todo es que en sofonías y y en Amos como que sonó algo futuro pero puede que haya no diría que todo se ha pasado pero mucho más se ha cumplido de lo que la mayoría de los evangélicos hoy dicen hoy día muchos dicen que casi nada se ha cumplido igual que dicen de Apocalipsis que casi nada se ha cumplido el contrario es verdad que casi todo se ha cumplido pero hay unos detalles que todavía no se ha cumplido tendremos que estudiar y eso veremos también al estudiar el libro de Isaías el año que viene si Dios quiere que la gran parte de la profecía de Isaías se ha cumplido aunque hay algunos algunas referencias a la segunda venida también como Apocalipsis que la gran mayoría ya se ha cumplido la gran mayoría de Apocalipsis también se ha cumplido eso es cierto muy bien adelante Mecho vamos capítulo 5 vamos 5 22 y 23 ok permíteme buscar aquí que mi computadora no está funcionando y Sam lo va a buscar también ok gracias vamos 5 para mí el libro completo hay muchas cosas pero estos versículos y especialmente el versículo 23 lo usan no si el 23 lo usan para decir que no podemos usar instruir pero aquí está hablando de muchas cosas desde el principio del libro está hablando de muchas cosas si lo puedo leer aborrecí abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas o sea no se puede según dicen la gente no se podría reunir vamos a decir y si me ofreciste vuestros solo causos y vuestras ofrendas no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados ahí también están las ofrendas quitarte de mí la multitud de tus cantares no cánten o sea seguro que hablan hoy pues no escucharé la salmodía de tus instrumentos tampoco como dicen se puede usar los instrumentos claro aquí no 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 está hablando nosotros aquí pero si porque Dios está haciendo eso está hablando desde el principio toda la cosa que que no quiere no va a recibir de ellos porque no quieren arrepentirse siguen haciéndolo malo y y no podemos sacar de un capítulo un versículo para decir que no podemos usar los instrumentos cuando aquí está hablando hasta de la reunión de las ofrendas de los cantos y de todo entonces ni se podía cantar ni se podía hacer nada está hablando de claro pero que se usa hoy el día para prohibir los instrumentos de todo eso que dice ahí que dios no quiere saca nada más de instrumentos eso es lo que yo he entendido si estoy si no estoy y que habla aquí de los algo que con instrumentos también que se cantaban eso bueno por su mala actitud exactamente pero que lo sacan para ahora lo sacan para ahora para nosotros segundito hay varios versículos en Amos Francisco está mencionando otro versículo que usan que es capítulo 6 versículo 5 de Amos vamos ahí también un momentito volveremos aquí vamos a comenzar en versículo 1 hay de los que viven reposadamente en Sion y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria los notables de las naciones principales y quienes acuden la casa de Israel pasen al Cane y miren y ahí vayan a Amat la grande descienden luego a Gad y los filisteos son ustedes mejores que estos reinos o su territorio mayor que el de ustedes alejan ustedes el día de la calamidad y acercan la silla de la violencia los que se acuestan en camas de marfil se tienden sobre sus lechos comen corderos de rebaño y terneros de medio del establo que improvisan al son del arpa y como David han compuesto cantos para sí alguna versión dice que inventan instrumentos musicales como David que beben vino en tazones del altar y se unen con el óleo más finos pero no se lamentan por la ruina de José ahora este pasaje es interesante algunos citan esto para decir que y volveremos al capítulo 5 algunos citan esto para decir te fijas que Dios pone dentro en una lista de pecados de ellos que inventan instrumentos de música como David pero primeramente no hay tiempo hoy para entrar en toda la escritura pero vemos claramente que si David inventó instrumentos de música por mandato de Dios dicen crónicas o sea primeramente lo que hizo David no era pecado era mandato de Dios que usaran instrumentos en el antiguo testamento no por eso podemos usarlo en el nuevo testamento porque también sacrificaban animales pero por lo menos no se puede decir que está hablando de pecado en este contexto de que está hablando está hablando de personas que viven con lujo que viven como ricos que se gozan de la cosa de esta vida incluyendo la música y no se preocupan por la cosa de Dios está hablando aquí de música no música en la iglesia está hablando de la música que están escuchando en su casa y esto es parte del problema que tenemos con estas interpretaciones de la biblia hoy mismo ayer estaba leyendo un folleto de encontrar los instrumentos y dicen enfatiza muchísimo la hora de adoración lo cual estoy de acuerdo esta hora este dos horas cuatro horas lo que sea son horas importantes no se deben dejar Dios habita en su iglesia cuando estamos unidos es un hora especial y eso es cierto sin embargo la adoración no termina aquí sino que Dios se preocupa también de la música que tú escuchas en tu casa y más que nada la letra que tiene esa música a veces el ritmo dependiendo de qué te hace hacer físicamente etcétera esa música hay que tener cuidado pero si está hablando de esa clase de música ahora en capítulo 5 donde dice déjame buscarlo aquí también para buscar está está hablando del pecado de ellos y el hecho de que no están buscando lo bueno sino lo malo y y en ese contexto por su corazón igual que habla Isaías capítulo 1 las fiestas quien mandó guardar estas fiestas en capítulo 21 Dios quien mandó guardar asambleas solemnes Dios quien mandó ofrecer holocaustos ofrendas de grano ofrendas de paz música cánticos y música de arpas quien mandó hacer eso Dios también pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable porque Dios estaba cansado de estos actos de adoración porque lo que Dios interesa no es que se elimina la adoración formal por decirlo así no que se va a eliminar estos tiempos que la iglesia se reúne para la cena para cantar para orar no es que se elimina eso sino que si esto es lo único que hacemos y salimos de esa puerta y estamos cantando música de diablo y estamos participando en las prácticas del diablo y estamos haciendo cosas que no agradan a Dios si estamos usando malas palabras si estamos usando el nombre de Dios en vano si estamos aprovechándonos de los pobres para sacarle provecho si si tenemos un orgullo y no compartimos con el necesitado etc 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 si no somos justos de que sirve adorar a Dios aunque tu adoración sea perfectamente como Dios quiere ese es el punto o sea que el punto no es que Dios quiere que la adoración sea perfecta y lo que tu haces en el mundo no es gran cosa y no quiere juzgar hay que tener cuidado de no pintar a todo el mundo con la misma brocha porque cada persona es diferente algunos son más consistentes y otros no pero para dar ejemplo de lo que puede suceder y lo que ha sucedido ejemplos que yo he visto con mis propios ojos un predicador en Puerto Rico que estaba muy en contra de usar instrumentos en la iglesia pero en los fines de semana tenía una banda de calipso que tocaba en los hoteles para que la gente bailara otro predicador también en Puerto Rico que estaba muy en contra de usar instrumentos en el servicio de la iglesia pero en su casa tenía una guitarra para cantar canciones del mundo un joven en Costa Rica que conocimos que estaba en una iglesia que no usaba instrumentos llegaba llegamos a su casa y tenía puesta en el radio una música de rock para defenderlo quizá no entendía la letra en inglés en Costa Rica escuchando una música en inglés yo entendía la letra lo voy a defender diciendo espero que no entendía lo que estaban diciendo pero no estaba diciendo nada que agrada a Dios como la gran parte de la música moderna que es muy contrario hasta la música de amor muchas veces usan un amor ilícito un amor que tiene una persona hacia una persona que no es cónyuge y sin hablar de las canciones que hablan del sexo la violencia etc cosas y aun cuando no tiene sexo violencia muchas veces tienen mensajes que están directamente en contra de lo que la enseña acerca de la vida y hermanos si debemos preocuparnos por nuestra música y si hasta en la iglesia hay que tener cuidado de que sea una música que agrada a Dios pero no se para en la iglesia nuestro corazón tiene que estar con Dios aun en el mundo no estoy diciendo que lo único que puede escuchar es música cristiana porque hay música cristiana también que te enseña falsa doctrina no estoy diciendo que toda la música que se llama cristiana sea buena tampoco pero por lo menos debemos tener cuidado y no toda la música del mundo canciones de amor no todos son malos de por sí pero sí tener cuidado de que lo que hacemos no solamente aquí sino en el mundo que sea agradable a Dios Mecho sí añadiendo a los ejemplos que hiciste yo asistí hasta a una de Cristo muy instrumental y iba a Osborne por la mañana iba ahí y por la tarde iba a Osborne y cuando venía de de Osborne pues yo creo que bueno ellos se pusieron rebeldes porque ellos quisieron pero creo que eso influyó mucho también cuando llegábamos podían estar hablando de lo que sea que estuvieran hablando y a mis hijos les decían que ellos se iban a ir para el infierno porque nosotros íbamos a Nozforo porque nozforo había un piano sin embargo esa misma persona que mandaba a mis hijos para el infierno y claro yo estaba incluida pero se lo decían a él esa misma persona nos daba jaja a nosotros y cuando salíamos de 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 reunirnos en el carro iba con tremendo merengue que uno quería pararse a bailar y y con una cosa una letra tan perdona la palabra pero estúpida porque cantaba de que me lavo los dientes por la mañanita y que si yo qué si yo cuánto que todavía me acuerdo de eso entonces yo 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 porque cuando yo sabía que me decían que lo mandaron para la infierno yo me ponía pico a pico con él yo no sabía mucho de la biblia pero no estaba de acuerdo con eso que estaban haciendo con mis o sea que decimos una cosa y claro y puedo decir una cosa y yo estoy haciendo otra pero no te mandan a gente para lo entiendo bueno vamos a balancear esto un poco porque no todos los que no es un instrumento tienen actitudes muchos sí son muy espirituales y aman a Dios y se cuidan no solamente en los servicios de la iglesia y muchos a pesar de que saben que usamos instrumentos no nos mandan para el infierno o sea que estamos dando ejemplos de como estaba diciendo en Oseas y Amos perdón Amos y en la Biblia en Isaías donde hay algunos y no podemos decir que todos ni siquiera la mayoría pero como un ejemplo de como que Dios quiere que seamos consistente y adorar a Dios no solamente en la hora de reunión sino también cuando estamos en el mundo y Dios se preocupa ahora los que no se instrumentan pues tenemos que amarlos y como digo no juzgar por los ejemplos que vimos son de los ejemplos de los peores de ellos no estamos diciendo que todos son así porque no todos son así vamos a aclarar aclarar eso no instrumentales y a mí claro en festival ya tuve otra cosa pero y a veces a veces por nuestras malas actitudes tenemos problemas con ellos también tenemos que vamos a ser honestos a veces nosotros tenemos una falta de amor hacia ellos que no agrada a Dios tampoco así que vamos a balancear lo que estamos diciendo no para juzgarlo a todos nada más para enseñar lo que la Biblia para Dios que sobre todo es el corazón aunque nos manden para el infierno tenemos que amarlos Francisco adelante gracias Francisco Nelly adelante si en eso yo creo que hay que aplicar lo que dice 1 Corintios 10 que todo lo que uno haga debe ser agradable a Dios hasta una oración como hizo el fariseo yo no soy como este puede ser una cosa abominable delante del señor cierto muy bien definitivamente y eso es lo que queremos evitar el hecho de que vemos hipocresía en otros no quiere decir que somos exentos de la hipocresía y tenemos que si buscarnos nosotros mismos damos estos ejemplos que estamos dando es solamente para para señalar lo mismo que el profeta está señalando el hecho de que aunque tú tienes una adoración a Dios perfecta en la hora de adorar a Dios y lo hace exactamente conforme a la Biblia por lo menos a tu manera a tu forma de pensar no quiere decir que esté bien con Dios porque lo que tú haces a salir de aquí lo que tú piensas hasta los pensamientos tenemos que tener en cautiverio dice la dice la Biblia hasta nuestros pensamientos pueden y si no nos preocupemos por hacer la voluntad de Dios en el mundo pues entonces de qué sirve una adoración exactamente como Dios manda aquí no para minimizar la importancia de adorar a Dios como Él quiere si es verdad que Dios no quiere que adoraremos con instrumentos no vamos a hacerlo no es porque suena ridículo que vamos a dejar a veces nosotros usamos esa excusa a mí me gusta la música y por eso lo hago y no me digan nada es una mala actitud también hay que chequear qué dice la Biblia y si la Biblia lo dice pues vamos a hacerlo o dejar de hacer lo que dice la Biblia pero hay que basarnos en la palabra de Dios y de todo modo tener amor hacia los demás que puedan tener otra opinión y este tema se puede hablar toda la mañana pero hay otros temas que quizás debemos hablar antes de terminar muy bien otra 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 observación de la lectura de hoy ¿qué observación de Dios? ¿el qué? Amos todo el libro de Amos que era mucho hay 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 ¿de dónde sale el hay? y ese hay Dios mío hay que tener cuidado porque se puede el hay Dios mío hay que tener cuidado porque si se se sale de la boca sin pensar podemos estar usando el nombre de Dios en vano tenga cuidado eh igual o peor sería Ave María o otras cosas que que decimos sin pensarlo eh no es Ave María no es usar el nombre de Dios en vano obviamente porque ella no es Dios aunque algunos la tienen muy alta pero eh tengamos cuidado cuando el libro dice hay no es porque se cayó una cosa de pisa ay Dios mío no 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 es la forma vana que se usa el nombre de Dios que Dios no le agrada a Dios hablar de esa manera pero cuando la cuando se habla de hay en Amos y hay en Apocalipsis de que está hablando cuál es el contexto ok de juicio de una situación que Dios había soportado por años y años y años el pecado de su pueblo pero y lo que viene no es nada placentero muy bien 518 muy bien es un ejemplo hay de lo que ansia en el día del señor o sea que ese hay es algo malo que en verdad viene y no saben que Dios no ha hecho lo que porque ellos se colocan en el grupo de los buenos dicen bueno de los buenos quedamos pocos se creen se deben acabar con toda gente mala en el mundo no se dan cuenta no han leído romanos o no lo han entendido por cuanto todos pecaron están distribuidos de la gloria de Dios si Dios acaba con todos los malos y todos los pecadores no va a acabar con toditos nadie se salva si es por por nuestra justicia ahora en Cristo si se puede salvar en Cristo por fe en él Dios por su misericordia nos quiere salvar por la sangre de Cristo eso sí pero hay de los que ansian el día del señor como tú dices definitivamente especialmente si no están con Cristo no se dan cuenta que va a ser peor muchos que desean la muerte hasta que se quitan la vida creyendo que van a estar en una situación mejor no saben que van a estar peor y eso por eso la Biblia usa la palabra hay no en la forma hueca que a veces nosotros decir hay en sí no es malo pero tener cuidado con ay Dios mío eso es usando el nombre de Dios sin pensar en verdad en Dios quizás en un contexto donde uno sí está hablando pensando en Dios yo trabajaba hace muchos años con un señor que era era un copastor en una iglesia y siempre salía con en inglés oh my God como hasta se usa tanto en el día de hoy que usan las letras OMG y yo hablé con él sabiendo que él reclamaba ser cristiano decía eso después de lo hacía mucho tiempo por fin hablé con él y dije eso suena un poco feo que tú uses el nombre de Dios en vano de esa manera oh my God y él se enojó no si yo veo una persona casi muerta en la calle sangrando y yo digo oh my God estoy llamando a Dios pero no es que nadie estaba en la calle muriendo quizás en ese caso sí tú clamas a Dios pero él lo decía por cualquier cosa o por nada estaba sentado en su escritorio trabajando y de repente oh my God y pues hasta sacó su tarjeta mira yo soy copastor en esta iglesia perdón yo no yo no tengo una tarjeta de esa que me da licencia para ofender a Dios pero ay 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 no le dije así pero no seguí hablando con él del asunto pero hermanos tengamos cuidado de no de esas expresiones que son tan y tan y tan comunes que lo decimos sin pensarlo y si tú lo dices sin pensar esa es la definición de usar el nombre de Dios en vano si lo usa sin pensar si usa el nombre de Dios sin pensar nadie dice ay Francisco ay Sixto ay Samuel si tú si tú estás pensando en el Señor en verdad y estás orando a Dios en verdad es otra cosa pero no nos engañemos como ese hombre que me dijo no estoy clamando a Dios él no estaba o sea que estaba haciéndolo en vano o sea que examina tu corazón chequea tus palabras si tienes problemas con eso pregunta a otra persona que que te escucha más de lo que tú te escuchas a ti mismo y decir bien a favor ayúdame con esto porque yo no quiero ofender a mi Dios yo quiero cuando digo el nombre de Dios porque a quien le gustaría que se usara el nombre cada vez que estoy martillando ay Francisco que tiene que ver Francisco con yo no tener cuidado con el martillo a mi no me gustaría que me usara mi nombre así imagínate que todo el mundo aquí ay David y tú crees que a Dios le gusta que se use el nombre de esa manera si clamas a él si hablas con él si ora a él y está pensando en él bienvenido decir el nombre de Dios eso sí Dios quiere que invoquemos su nombre pero que sea en verdad que no sea en vano eso es la palabra que usa usar el nombre de Dios en vano dice que vamos a ser juzgados por cada palabra ociosa cada palabra que sale de la boca sin pensar el que puede controlar la lengua es hombre perfecto así que todos necesitamos ayuda en esto vamos a ayudarnos a usar la lengua como Dios quiere y no para ofender ni a un hermano ni y menos ofender a Dios muy bien otra observación de estos libros que hemos leído nadie habló de Apocalipsis todavía si tiene un versículo de Apocalipsis amó tres seguimos con la semana pasada no hay problema no no está bien son son si si se tocarán trompetas a la ciudad y no se volverá a ver habrá algún mal en la ciudad y el cual Jehová no haya hecho porque no hará nada Jehová sin que reveren sus efectos a sus tierras ok ese versículo tenemos que hablar de eso no hará nada hay gente que usa eso para decir que tiene que haber profetas en la iglesia hoy día porque Dios no va a hacer nada a menos que revela sus profetas ok ahora vamos a decir primeramente que Dios no siempre revela cada detalle de todo lo que él hace ahora sí cuando muere un bebé cuando muere un hijo antes de su padre cuando hay un desastre muchas personas inocentes mueren Dios reveló que eso iba a pasar sí génesis capítulo 3 la muerte entró en el mundo por el pecado Dios nos ha revelado por qué hay muerte ahora no dice no dice que todo el mundo va a morir viejo o acotado en su cama hay mucha muerte en la biblia violenta mucha pero hermanos la biblia dice que viene la muerte no hay seguridad para un niño no hay seguridad para un viejo para uno saludable para uno enfermo la muerte viene por causa del pecado Cristo venció la muerte y podemos resucitar un día para estar con él pero la muerte es segura o sea que no no te sorprenda no viste eso que un padre mató a sus hijos bueno eso es terrible que un hijo mató a su padre eso es terrible él va a sufrir las consecuencias pero que murió una persona de esa manera o que murió de otra manera como quiera la biblia revela que todo el mundo va a morir no para minimizar el pecado de homicidio porque dice la biblia donde van los homicidios pero si para Dios ha revelado en términos generales todo lo que pasa en este mundo donde hay problemas es cuando queremos una revelación de Dios específicamente de una situación específica porque pasó o quien hizo esto porque en este mundo las cosas suceden porque Dios lo hace hay cosas que suceden porque Satanás lo hace hay cosas que suceden porque tú lo haces y hay cosas que suceden entre comillas por casualidad o sea nada más aplicando las leyes del del universo ¿verdad? de que de que hay una tormenta aquí o allá las tormentas no Dios puede hacer tormentas pero la misma creación que él hizo tiene la la energía para formar huracanes sin que Dios tenga que con su dedito dar la vuelta a unas nubes para hacer un huracán o sea que él hizo el mundo o sea que hay muchas razones o sea que el hecho de que Dios no hace nada sin revelar podemos decir no es que cada cosa que hace Dios lo dice específicamente pero todo lo que es importante cómo salvarse Dios lo ha revelado ¿qué es lo que va a pasar con este mundo? Dios lo ha revelado que en algunos casos sí específicamente si hay una nación que va a sufrir Dios lo revela también pero no tomemos este versículo para decir bueno si algo pasó en el mundo tiene que ver una profecía Dios tiene que ver hablado de buscar un profeta que habló de esto de buscar algo en la biblia que habla específicamente de este acontecimiento es antes de tiempo bueno bueno sí bueno la vida normal es que uno vive como dice la misma biblia de 70 80 años más o menos pero pero hay que tener cuidado con el fatalismo también adelante Ángel sí David yo hace un tiempecito y ahora voy a Apocalipsis escuché una persona hablando estuve buscándolo pero no encontré en internet pero aquella vez esa persona estaba hablando sobre las siete iglesias y me pareció con respecto a lo que hablábamos como lo que hablábamos al principio cuando yo le dije lo dejo él que él decía que eran siete siete etapas siete siete eras como siete o sea que no no se refería directamente a iglesias en sí sino como a parte de la historia ¿te he escuchado eso? sí sí es una interpretación que dan Apocalipsis y algunos dicen que estamos en el tiempo laodisaica y tratan de pero para para que la misma Biblia otra vez nos ayuda en esto vamos primeramente Apocalipsis 1 19 que dice escribe pues las cosas que has visto las que son y las que han de suceder después de estas se divide el libro Apocalipsis en tres partes las cosas que has visto capítulo 1 él tuvo una visión capítulo 1 sin entrar en detalle las cosas que son capítulos 2 y 3 son las cosas que son la condición actual en las iglesias las siete iglesias de Asia y Asia menor que parte del mundo que en qué país quedan estas siete iglesias o Turquía en el lado oeste de Turquía y vamos a brincar ahora esos capítulos 2 y 3 siete iglesias cuatro en dos tres en tres si no me equivoco y qué dice 4 1 Apocalipsis 4 1 después de esto mire y una puerta abierta en el cielo después de después de las cartas a las siete iglesias la primera voz que yo había oído sonido decía sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas en capítulo 4 comienza la parte de Apocalipsis lo que has visto en capítulo 1 las cosas que son capítulos 2 y 3 las que van a suceder después lo dice que comienza en capítulo 4 así que la misma biblia nos ayuda a interpretar mejor el libro de Apocalipsis y vemos unas profecías tremendas extraordinarias en este libro pero no creo que las cartas a las siete iglesias sean siete épocas como algunos tratan de enseñar muy bien hasta aquí llegamos por el día de hoy vamos a orar padre te damos gracias por estos libros proféticos que tiene tanta enseñanza para nosotros ayúdanos señor a vernos a nosotros como tú nos ve quita de nosotros toda hipocresía todo lo que no te agrada señor es fácil para nosotros verlo en otras personas pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos ayúdanos señor que nuestra vida sea lo que te agrada a ti no solamente en las reuniones sino en cada momento de cada día gracias te damos por los alimentos pedimos señor que esté con los que están enfermos especialmente Nélida y Dori si hay otro que esté con cada uno de ellos gracias por esta comida en el nombre de Jesús amén que h no Gracias por ver el video.